¿Sabías que la comida marina peruana es una de las más solicitadas alrededor del mundo? ¿Y sabías que puedes aprenderlo de manera online? Hola, mi nombre es Marvin Alexander Gil Ponce y te quiero invitar a participar de este programa online de comida marina peruana, ceviches y mariscos, en el cual se desarrollarán la mayor cantidad de platos típicos y tradicionales que podrás encontrar si tienes la oportunidad de visitar alguna cevichería peruana o algún restaurante de pescados y mariscos, ya sea aquí en el país Perú o en el extranjero. Esta Masterclass contiene más de 100 videos en formato HD, al cual podrás tener acceso para toda la vida con un único pago. Además de eso, podrás compartirnos tus avances a un canal de Telegram exclusivo para los estudiantes y que podrás tener mi opinión y la de tus compañeros. Adicional a ello, déjame comentarte que no hay necesidad de que tengas experiencia para poder llevar a cabo el programa, ya que tendrás mi acompañamiento y juntamente llevaremos a cabo el programa paso a paso y personalmente estaré respondiendo todas las dudas que puedas tener en cuanto al Masterclass. Así que no lo pienses más, te espero dentro.